A partir de la investigación, entré en la política científica, con la suerte de poder hacerla, porque consideré que era necesario de lo más. A partir de haber trabajado en política científica, empecé a pensar en áreas que yo pudiera conocer más por las que había apuntado, que había tecnología, y de eso podíamos desarrollar otros seminarios, incluso a Coral, con otra gente. ¿Qué ha pasado de todo eso? Que empecé a preocuparme por las cuestiones de la ética y de la responsabilidad. Entonces, estas cosas más o menos son el reflejo. Entonces, por eso he escrito, he escrito demasiadas cosas, por cual también me leo, que no me puedo leer, porque como quiero tanto, pues para qué me van a leer, es decir, es que yo está loco, pues para qué vamos a leerle, ¿no? Claro, bueno, pero por eso he escrito, tengo mis artículos que me merecieron, recorrecimiento científico, tengo mis artículos que luego me metí con la historia de la política científica y sigo en ello, por eso escribo ahora sobre ética y evolución y haciendo conexiones, para, primero, demostrar que se pueden cruzar barreras, o se pueden intentar cruzar barreras, y segundo, pues para demostrar que una carrera debe tener que tener que evolucionar. Y estos son los temas que yo considero, porque creo que la biotecnología, curiosamente, porque además así lo planteamos en los 80 y es muy claro, es un conjunto de tecnologías en las que España puede tener muchos mechos, pero nos está costando, que eso lo entiendan los políticos, pero milagrosamente hemos desarrollado un sector que no es malo, gracias a la espontaneidad, y a que había gente cualificada, y a que algo me escucharon. ¿Algún tema más por ahí que queramos comentar? ¿Más cuestiones? Yo hay una última pregunta que me gustaría comentar. ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo es el futuro? Porque en Roma siempre hemos dicho que estamos ahí en el límite. En este momento, ya he dicho y he tratado con ello, porque estoy trabajando mucho en ello, veo que esto es un cambio de civilización. Ese cambio de civilización no me gusta nada. Es decir, es la pérdida de lo que hemos conseguido con la civilización de la sociedad industrial, de todo lo que se derivó y todas esas cuestiones. Veo que estamos en una civilización con unos valores que se centran esencialmente en el dinero, con una pérdida de lo que es la sociedad productiva, para pasar a una sociedad con nuestra naturaleza, donde los políticos están, en mi opinión, en total descrédito, por lo tanto la gente como no es tonta por eso hacerse los resultados de las encuestas, luego la gente dice que no es verdad. Creo que están, creo que son políticos de peor calidad, creo que son políticos solo preocupados de su... Creo que están peor preparados, porque al final Obama ha demostrado que es un señor que hace maravilloso discursos, pero al final nos ha demostrado que como político tampoco es lo que uno esperaba. ¿Por qué? Quizá porque está vendido, porque está... Presionado, porque está limitado. Entonces no hay políticos. ¿Cuáles son los políticos? ¿Se puede comparar a Denauro con la señora Merkel? Pues no. ¿Se puede comparar Hollande con De Gaulle? Pues no. ¿Se puede comparar a Sinaloa que la presida de la India con Gandhi? Pues no. No. Sí. Los políticos, pues esto me preocupa, futuro, porque lo hacemos. Por eso estoy defendiendo esta cuestión, pero que he tenido la suerte inmensa. He preparado un artículo que hace un poco la suma de todas estas reflexiones mías sobre evolución, economía y tal. Y me he encontrado con que he ido en una secuencia de libros y de un sociólogo, Alec Turem, un señor más mayor que yo, que este hombre, desde la sociología y teniendo cierta opinión, no sé qué, coincide muy mucho con lo que yo estoy diciendo. Y lo he leído ya cuando tenía las ideas. Lo acabo de terminar el libro hace muy poco. Está diciendo porque eso es una sociedad... Él no está hablando de crisis de civilización como yo. Él lo que dice, esto es una sociedad que se va al garete, dice la misma cosa. Algunas de estas ideas de defender los derechos humanos y elevar los derechos universales y desde el individualismo, pero lo plantea él, la recuperación, aunque lo dice muy brevemente de la economía productiva, él lo dice, que encuentras convergencias, pocos, pero simplemente porque he tenido la suerte, la serendipia o la intuición de ir cogiendo bien secuencialmente unos libros, que me está dando fuerza, esta fuerza que tengo ahora para los argumentos, porque es que eso se ve. Pues claro, a mí me preocupa el futuro en ese sentido. Me preocupa el futuro. Creo que no puede haber futuro, ya se ha dicho aquí por nuestras compañeras en la mesa, señoras, los jóvenes, que los jóvenes hay que contar mucho y cada vez más y hay que buscar... Eso es lo que hay que hacer, alianzas decisivas. Y hay que convencerlos. Yo he tenido la pequeña muestra de que simplemente metiéndome con los de Carta por la Ciencia en una reunión en el CIEMA que les dijo unas cosas, pues esta gente ha considerado que se puede escuchar a uno, aunque están debatiendo ahora de los jóvenes que hay que jubilar a la gente a los 60 años, pero bueno, es igual. Es decir, porque se puede interactuar cuando hay ideas, cuando hay juventud, cuando hay capacidad de ilusión, no hay capacidad de seguimiento o capacidad de comprensión. Es el dictador. Y es necesario. Hay que hacer coaliciones. Bueno, entonces he puesto unos ejemplos, pero también hay unos elementos positivos, ¿no? Yo creo que la referencia del Papa Francisco... Ah, bueno, eso es fantástico. Claro. Entonces hay unos elementos... Y la propia juventud, ¿cómo...? Lo que pasa es que el Papa Francisco, perdona, José Luis, algo se teme. A ver, ¿desarroye eso? Bueno, cuando yo volví de vacaciones, bueno, yo hago unas cosas, que es que escucho bastante la radio, también me gusta el círculo, ¿eh? No crees que es... Escucho bastante la radio, leo todo lo que puedo, leo los periódicos, leo las cosas y tal, leo las actividades, leo las actividades, entonces, bueno, recién llegado a las vacaciones, que no había escuchado la radio, por la mañana, leo que había tenido una reunión con periodistas, y que el Papa Francisco se había despedido de los periodistas y leo, bueno, tal, esperemos y tal, tal, y que sigáis, lo que podamos, y sigamos hablando. Y dice, si no, ya nos veremos en el programa. Eso es lo que pienso, que le está pensando que igual tu vida no dura mucho. Porque ya han pasado ejemplos y el matricano es bastante conocido por estas cosas. O lo que rodea. Esto es lo que me quedó impresionado, tan impresionado que lo tengo metido en mi disco duro, y lo suelto contentamente, dijo. Además, como era dicho, tenés un pecado, y luego lo ha dicho, él dice, no nos veremos en el teórico, nos veremos en el purgatorio. Yo me refería a que sí entiendo que hay una contestación a esa sociedad financiera o con esos valores del consumismo que, de alguna forma, se está contestando. Desde la juventud, desde diferentes frentes, de personas como tú, y que aparece, y que empieza a aparecer un líder, como puede ser, que lo explica de una forma mucho más clara. Aunque ahora es que el Papa puede ser un líder, pero... Claro, por lo menos en cuanto al cambio de valores, que creo que es lo que en este momento se está demandando por toda la sociedad. Yo creo que la sociedad o el capitalismo financiero, pues se ha llegado, o hasta donde he llegado, se ha generado el uso en general. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? En el caso, si podéis traer al Papa Francisco, a que vea aquí una charla. Es hasta me apunto y es a punto. Lo vamos a intentar. Bueno, pues, Emilio, agradecerte la claridad de tu exposición, y el ardor con que has defendido tus argumentos, que nos ha parecido maravilloso. Vale, un aplauso. Bueno, y simplemente deciros que seguiremos, ya que hemos iniciado el curso 2013, pues seguiremos programando intervenciones de este tipo, aunque no sé si conseguiremos la altura que... Lo hemos empezado. Ilusión y esfuerzo, no hay más. Muy bien. Gracias. Vale.